Hoy estamos celebrando el decimoquinto aniversario de este instituto de IDPRO Trujillo, en el cual muy gentilmente el Consejo Municipal de Valera nos ha concedido una sesión especial que de verdad que estamos bien agradecidos con el licenciado Jairo Bastida y todos sus concejales que hoy en día nos acompañan para celebrar de la mejor manera este cumpleaños. Más que soplar unas velitas o tener un regalo o tener un obsequio, de verdad para nosotros ha sido bien satisfactorio estar durante estos 15 años impartiendo conocimientos, llevando a los contadores públicos, a los estudiantes y a todas las carreras afines, todo el conocimiento que día a día demanda nuestra profesión. Sandy Briseño, representante del Colegio de Contadores, detalló los próximos proyectos de este organismo que desarrollarán este año. Para este nuevo año tenemos proyectos muy, muy buenos como son, mañana comenzamos el diplomado, la séptima y octava edición del diplomado de normas de información financiera, entre las cuales tenemos 55 contadores públicos divididos en dos secciones, para nosotros ha sido bien satisfactorio. Este diplomado consta de ocho secciones, es decir, ocho fines de semana que vamos a estar impartiendo conocimiento con facilitadores no solamente regionales, sino nacionales, con una larga trayectoria y por supuesto acreditados por la Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela. Para Noticias TV Andes, Emilio Blanco.